El Centro de Salud se había licitado primero en su totalidad, después por cuestiones financieras que fueron de público conocimiento se tuvo que reprogramar toda la obra pública de la provincia, se había achicado, digamos, se había dividido en etapas para poder cumplir y ahora justamente como estamos muy próximos a un mes y medio, dos meses aproximadamente de la finalización de esa primera etapa, que se estaría terminando aproximadamente, se le calcula en octubre, se licitó justamente esta última etapa, teniendo en cuenta que hoy la obra ya está más o menos en un 50% de avance, para hacer el cerramiento final y terminar la obra, para que se calcula que aproximadamente entre febrero y marzo, si todo va bien, se puede estar inaugurando. O sea, que esta empresa que está ahora tiene hasta una etapa determinada de construcción, ¿qué es hasta dónde? Y esa etapa es muy poco más de lo que están haciendo, digamos, es la terminación de la obra estructural en sí, y lo que ahora se licitó, que es la finalización, tiene que ver ya con el cerramiento y con la parte más de los detalles. Cerramiento que se entiende, si los rasos, pisos... Exactamente, exactamente, y toda la parte ya, por eso te digo la parte ya... Y lecturas... Exactamente, la parte ya más de los detalles más finos, llamémosle, de la obra. Y esta etapa que se licitó ayer, ¿cuántos oferentes hubo y cuántos se cotizaron? Sí, hubo un presupuesto oficial cercano al 1.800.000 pesos y un único oferente, que es Crea Sociedad Anónima, fue la única oferta que se presentó, que es la misma empresa que ya está realizando esta primera etapa, y que licitó apenas por arriba cerca de 1.900.000 pesos, poco más de 1.900.000 pesos. Así que, bueno, fue el único oferente ayer en la presentación de los sobres. ¿Y esta empresa viene cumpliendo en tiempo y forma? Sí, teniendo en cuenta esto que yo te digo de la reprogramación financiera que hubo en su momento, bueno, ahora ya está, desde que retomaron las tareas hace unos meses, cuando incluso había venido a visitar la obra el propio ministro, con el vicegobernador y demás, desde ahí se estuvo continuando, y bueno, ahora, por eso te digo, están aproximadamente en el 50% de la obra, se calcula, según las proyecciones de la empresa y del ministerio, que en un mes y medio o dos estarían terminando con esta primera etapa, y bueno, dado que fueron los únicos oferentes, y que han presentado la formalidad, el seguro de caución y demás cuestiones que se presentan en una licitación, de no mediar ningún otro inconveniente, bueno, se le estaría adjudicando también esta segunda y última etapa, por lo que no deberían ni siquiera retirarse de la obra, podrían darle continuidad y seguir directamente, y por eso es que, más o menos yo te digo que las estimaciones son que en febrero, marzo del año que viene, debería estar la obra lista. Claro, ¿y cuál es el plazo de ejecución? El plazo de ejecución son más o menos unos cuatro meses, pero teniendo en cuenta que todavía no se terminó esa primera etapa y demás, y siempre puede haber algún pequeño margen, teniendo en cuenta las cuestiones climáticas y demás, por eso es más o menos esa la fecha que se está manejando. ¿Quiere decir que esta obra, recién en, no sé, abril del año próximo estaría terminada? Sí, yo no sé después las cuestiones administrativas y demás cuánto tardará en ponerse en marcha una vez que la obra esté lista, pero suponemos que si más o menos para febrero o marzo la obra está terminada, debería ponerse inmediatamente en funcionamiento, obviamente que una vez que la obra esté lista, bueno, habrá que poner el mobiliario y demás cuestiones, pero yo creo que sí, los primeros meses del año que viene ya debería estar cumpliendo su función tan importante para los sancarlinos y para la gente de la región y de la zona. ¿Están conformes ustedes con el avance de obra? ¿Con cómo marcha esta obra? Porque, digo, en algún momento también atendiendo a las situaciones adversas económicas de la provincia, mucho se fustigó el tema de que no se hizo como se, digamos, con la urgencia del caso, ¿no? Ni en los tiempos que se habían previsto. Sí, fue parte de lo que yo te digo, de toda la obra, la reprogramación de toda la obra pública en la provincia, no fue la excepción de San Carlos Centro, pero hay que tener en cuenta que esta obra, Centro de Atención Primaria de Salud, o CAPS, como se lo suele conocer, es el de los prototipos que hace la provincia, es el más grande, es decir, el de siete módulos, el de siete consultorios, que son, si no me equivoco, creo que solo cinco ciudades en toda la provincia en las que se están construyendo o se construyeron estos CAPS más grandes. Por lo tanto, es una obra grande, importante, y que además hubo que hacer algunas otras adecuaciones. Yo recuerdo cuando hace unos meses vino el ministro, vino el subsecretario de Planeamiento, y vino el vicegobernador, se le planteó la posibilidad de, como se le hace ya la obra de gas natural a esta parte nueva, de poder hacer la conexión de ese gas natural al edificio histórico, digamos, del hospital, que es algo que se quedó en charlar, incluso ayer lo estuvimos charlando al tema, ya está avanzado ese tema también, ya se había coordinado cómo iba a ser, así que no solo ahora se está pensando en terminar esta obra, sino que también se está avanzando en esa interconexión entre el edificio nuevo y el edificio histórico del hospital, para también poder proveerle gas natural a todo el hospital, a todo el casco antiguo, ya me muerde, del hospital, que no estaba en la obra original, es decir que también eso es importante que se haya logrado. ¡Gracias!